Hola a todos los presentes, mi nombre es Eddie Burrows. Yo soy Inésa Guillermo Rey y este es nuestro proyecto de diseño y producción de un dispositivo Salva Escaleras. Nuestros profesores guías son la profesora Alicia Talecaíno Fuentes y el profesor Jorge Aramayo Fuentes. Observamos que en nuestro establecimiento hay personas que tienen dificultad para subir al tercer piso de este, por lo que se nos planteó la siguiente duda. ¿Cómo podemos ayudar a las personas con capacidad de desplazamiento reducida para subir los pisos o niveles del establecimiento educacional sin excedernos del precio límite? La solución fue construir un Salva Escalera hecho con únicamente materiales reciclados. Aparte no se nos hizo mucho problema ya que en nuestro establecimiento hay una bodega en la cual hay sillas viejas, tablas de madera, etc. Es decir, lo material que utilizamos para construir la silla. Aquí algunas imágenes de Salva Escalera ya construido. Bonito, ¿no? La construcción se logró efectivamente. ¿Y saben cuánto dinero se gastó en todo este proyecto? No sé Ignacio, tú dime. Bueno, en verdad sí sé. Se usó un total de 14.000 pesos que en comparación a un Salva Escalera industrial, el cual valdría cerca de 5 millones, fue bastante bajo el costo, la verdad. Y este fue nuestro proyecto. Y muchas gracias por habernos escuchado. Adiós. 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 Gracias por ver el video.